que reyes mis pantuflitas voladeras como amanecieron aquí vamos a vamos a agarrar un filtro que es un power current filter something like that porque te acuerdas del party va a saltar en el jesucillo este regreso porque empezó a meter sonido de motor ya le puse stereo pioneer le puse un Kenworth que tenía y es lo mismo solo neta y ya he hecho varios de esas madres y nunca he tenido ese problema sólo habló un camarada porque casi todos los que he hecho son chevys ya ven y esta madre es Ford co figure sobre un campo y es que voy así 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 qué rollo y el motivo de que está haciendo todo ese jale es por todos los accesorios todos los extra power wires que le pusieron más la pila y todo ese jale al party bus se está metiendo ese sonido de motor o aquí vamos a agarrar un power filter or current filter algo así vamos a agarrarlo y con eso dicen que ya queda chido tata vamos a ver si es cierto aquí vamos en camino vamos al nordisk con un habib a ver qué nos dice o y también lo ordené las helper bags a la rumble b porque como les dije en otro vídeo we're gonna use that one as a car hauler vamos a usarla para subir la troquita y pasearnos en esa madre yo aquí no mi gente yo sé que ahorita los vídeos están un poco cortones la neta la grasa dios y hemos andado bastante ocupados y sin mucho tiempo de de grabar pero pues le echamos ganas ya se la saben con cualquier comentario que tenga cualquier cosa que quieran ver o que quieran que haga echen le echen abajo ahí mero ahí este díganme también ya le vamos a empezar a poner el sistema el subaru ese ya empiezo mañana ya tengo el amplificado ya tengo la juan claro te vamos a meter una city sound 10 una tropo vamos a ver cómo se oye el otro se le puse una una ram 2012 el sábado y neta soy yo perra so i kept on for myself we're gonna be installing it y a ver qué más le hacemos vamos a hacerlo pues es el shop car el go for car go for this go for that we're gonna make a right so when we were driving it oye nomás atraviesa te becerro so we're ever we're driving it y no pues al perdí estar oyendo algo si ahora andamos en la gmc these things needs a wash neta la otra vez vino el montes and he probably got a little bit upset because i told him to why i didn't tell him to come he was he was at the shop y me habló que si quería que me lavar a la troca i was like you know what dude está nublado pues para qué verga la lavas si de todos modos se va a ensuciar pero déjenme llego a comprar eso ahorita les enseño el party bus y a ver qué pendejadas hace el jesús qué están haciendo ese va a ser el con lo que subimos las unidades jala de los pichis patas ya me están dando calabres a ver qué van a hacer brincale cuando llega uno de compras en el que se encuentra uno lo que causa las pasiones las bajas pasiones de jesús como ven mi gente joteando el por mayor por favor ah ahí quedó gente el baile del doctor simi que dicen aquí andamos todavía se acuerdan de la chevy esa que le arreglé como 20 mil cosas y le puse cámara reversa y no sé qué tanto cableado arneses y un desvergue me lo trajeron otra vez ya en que le había puesto el alero light bar que abajo entre la caja y la la puerta atrás y la caja planeta nomás no puedo hacer quejar en los cuartos a ver si alguien tiene una idea de mí no hará de picos ya le hice de todo pero también pinche troca está más madreada que la fregada y me no se pudo hoy web tipo tipo pero que andamos con el icónico que anda aquí dice que preparando la troca yo perrito estás haciendo web esta madre entre más el hija más chingazo se les da yo me joda pues por eso no hay que tanto no mal lo que es ahí con que tape el ojo del macho a la verga y las otras no que para lo que pagaron nada se crea nada pues aquí andamos el ahora que es miércoles te va a salir el jueves no ahora si ahora miércoles te dio sale jueves ya se las saben ahí siguen con el apoyo muchas gracias a todos pero pues por lo pronto se parece que es un ratillo más mi hijo yo ya me voy hay gente de todos los que le están dando el albure en el tic tac a mi compa pobrecito hace la pasa llorando en el baño tan dejo eso no se hizo en cámara no pues a lo mejor son los mismos followers de youtube es cierto eh mandanos saludos mandanos saludos eh me chingan bien gacho se pasan de lanza como fue el último este rosa melcacho y tu camotón y no se que tanto saludos elber cual elber elber galarga es la gente que no es la gente ya ven yo te estoy defendiendo ah no si 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 cierto si cierto pues les digo uno acá haciendo la ficha de servicio de la comunidad con madre ya saben para que todo el mundo te deja pisar es para ir a la fregada y neta si me alburame en gacho mandenle saludos pero que no les entienda porque ya me harté esta lo oyendo chillar en el baño cuando llegue en las mañanas ay mi hijo eso no se dice wey no se dice yo soy bien hombre yo no lloro me llora pendejo que queremos andar llorando la verga parte del show ya se la saben pero allá andamos el jesucillo el icónic y miguelita allá andamos lávense bien el no me nieguen el yo yo el beso de abuela el nudo del globo el sin esquinas el prieto lo que ustedes quieran echenle chingazos like and subscribe allá andamos y y y y y Gracias por ver el video.